Parece mentira Cuenta todo el mundo Se fueron pa'l monte Y no tienen rumbo Cuando, cuando yo los vi pasar Nada a mí se me ocurrió Luego me puse a pensar Que ellos eran novios Parece mentira Cuenta todo el mundo Se fueron pa'l monte Y no tienen rumbo Bueno yo he de callar Eso no me importa a mí El monte es para cazar Les deseo que sean feliz, feliz Parece mentira Cuenta todo el mundo Se fueron pa'l monte Y no tienen rumbo Parece mentira Cuenta todo el mundo Se fueron pa'l monte Y no tienen rumbo El monte es para cazar Y también para gozar Eso te lo dije yo Si anoche por el monte Sabroso me fui a pasear El monte es para cazar Y también para gozar Y la vecina del lado Pa'l monte se va a rumbia El monte es para cazar Y también para gozar No me digas que tú no sabes bailar Si anoche por el monte Si anoche te vi Oye El monte es para cazar Y también para gozar Juega Tomasito ¿Para dónde vas Cheito? Voy pa'l monte aquí Con el compay Tomás Ay Ay El monte es para cazar Y también para gozar Y también para gozar Si anoche la rumba Ahora mira como la goza Lola y no va a parar El monte es para cazar Y también para gozar Pa'l monte aquí Barona mira ahora Yo te invito a que venga La rumba buena a bailar El monte es para cazar Y también para gozar Yo me voy pa'l monte Yo me voy pa' Poncia a gozar la rumba El monte es para cazar Y también para gozar Ay Y también para gozar